Y seguimos adelante en tu programa, diviértete y familia. Ahora les presento a mi compañero, el conejo Roger. Aplauso fuerte para Roger. Muchas gracias. Muchas gracias. Roger, estamos en Plaza México, ¿qué tal, eh? Sí, bonito, ¿verdad? Bonito, bonito. Quiero que les digas algo. ¿Qué les digo? Pues, dales un consejo a los niños. ¿Cuál? Que estudien. A ver, ¿quién estudia mucho, chicos? Todos. En casa también. Estudien para que sean importantes. ¿Ah, sí? A ver, ¿quién ya ha pensado que va a ser de grande? A ver, ¿quién va a pensar? ¿Quién, quién, quién? A ver, tú, nene, que estás ahí junto a la cámara, ¿qué te gustaría ser? Arquitecto, ¿eh? Órale. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué vas a ser de grande? ¿Como de qué edad? De mi edad, ¿qué vas a ser? Ah, viejito. Ah, qué viejito. Piénsale, mira, aquí tenemos camarógrafos, ellos estudiaron mucho. ¿Ah, sí? Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a una persona? Sí. Que en cuanto yo llegue, ahí va a estar la multitud esperándome. Ándale, ¿qué vas a ser? Chofer de minibus. ¿Qué chofer de minibus? Ya, mira. Ya cántales una canción, ¿sale? Con todo cariño, una canción. Teléfono, ¿dónde quedó el teléfono de aquí, de Plaza México? Ah, aquí está. Llamada de larga distancia. Un momentito, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Hazte para allá, Vero. ¿Sí? ¿Quién habla? Hazte para allá, Vero. Sí. Hazte más para allá. ¿Y eso? Ah, es que larga distancia. ¡Oh, qué larga distancia! Bueno, ya ves, se cortó. ¿Cómo sabes que se cortó? Escucha, miran. ¿Ahí está? ¡Órale! Fíjate, ¿eh? Teléfono, ¿quién está bonito? Dice... ¡Tú, tú, 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 tú! Ya, ya, ya. Mejor seguimos adelante. Esto es Diviértete con su amigo el Mago Alve.